La atención primaria de salud es importante porque sigue siendo la estrategia más adecuada para construir sistemas de salud equitativos y que garanticen la atención cerca, lo más cerca posible, a las personas y las comunidades para que puedan disfrutar del derecho a la salud. Esto implica el tener servicios de calidad integrales, también el trabajo para abordar los determinantes sociales de la salud y para lograr una vida sana, productiva y con dignidad.